Antes de empezar, recuerden que si tienen ideas para futuros tutoriales o videos, en la caja de comentarios pueden ponerlo en paz. Estaba unas 5 de la mañana y Crack estaba jugando en Free For All y nos animamos, bros. ¿A poco no, Crack? Yo vine a hacer un bulto aquí nada más. A hacer el... ¿Cómo se dice? El mono, el conejillo de indias. Crack dice que es el conejillo de indias. Yo jaló. ¿Dónde lo pongo? Aquí, aquí, aquí. Es que la banda a veces, a veces yo me he dado cuenta que te lo bajaba aquí. Y cuando estemos jugando Free For All, bro, la banda siempre se pega. Siempre cuando la banda se pega, wey. Como que se saca de pedo, ¿no? O sea, cuando estén así, como que se sacan de pedo y empiezan a hacer sus mamaditos así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo sí... ¡Ándale! ¡Ándale! Me empiezan a hacer así, wey, como... Paniqueado, sí, man, sí, man. Ah, pues ahí es donde tú aprovechas y haces el tiro coloquial, wey. Ese es el tiro marroquial, wey. Espera. A ver, a ver, vamos a hacer como que llegamos. Te paniqueas un poco. ¡Ole, wey! ¡Ole, wey! ¡Ole, wey! ¡Qué pedo, papá! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ole, wey! Papis. Y así es el primer tiro. Interrumpimos este tutorial debido a fallas técnicas. Guiño, guiño. Llegó cardia. ¿Qué haces haciendo, cabrones? Llegó el invitado especial. Vente, vente a la privada, vente a la privada. Estamos practicando un tiro de tutorial. Ah, estás en League of Legends, carajo. Güey, ¿cuál fue la mayor pálida que te pasó, wey? Sin pedos, wey. La caja L, wey. Ay, chile, wey. Par game, par, wey. Ay, chile, wey. Me pasó la pálida al último contra Lemer, wey. Se me fue un vato y aún así gané. Sí, vi, sí, vi. Hijo de su puta, wey. Metimos a un vato que se llamaba Chistorrita. Me invito a la party, wey. Como enfermo, wey. Que juegue, wey. Y se tira. Hola, ¿cómo están, Zulfán? También se me fue un cabrón, wey. En plena partida de que se le acabó el Game Pass. Qué tragedia, cabrón. Qué tragedia, wey. Eso del Game Pass. Tres, luces, cámara, acción. Acción. Me les digo, hermanitos, aquí ahora. Oh, ah. Oh, ahí está, hermanitos. Y así es como se hizo la prueba de ese tiro. Lo que les digo. Ahora les va. ¿Cómo hacer ese tiro? Al Chile no tengo ni puta idea, wey. Yo tampoco lo sabía de hace dos meses, pero ahora ya lo sé. Lo único que tienen que hacer, hermanitos, es que cuando se peguen a una cobertura, que vean que está completamente lisa, wey. O sea, que literalmente, o sea, sea lisa, wey. O sea, que digo, que la otra persona también la puedas ver, o sea, paralela, wey. Literal. Tú tienes que pegarte de esta manera. O acá también lo puedes hacer así. Pero yo digo que es mejor del lado zurdo porque la gente como del lado zurdo siento que no se lo esperan, ¿no? O sea, cuando le das así. Como que... Yo que no. No lo voy a venir a Chile. O sea, como que... Pero... La verdad está muy a pie el tiro y siento que... O sea, lo puedes jugar como que con mucha inteligencia, pero a la vez también puedes rodar, ¿sabes? O sea, a mí me ha pasado muchas veces que hago el tiro y me hago un... Y ruedo, o sea, tiene... Mira. La cosa es así, este... Es video. O personas que están viendo el video. Te tienes que pegar a la cobertura, wey. Y simplemente al momento de tú... O sea, disparar hacia arriba. O sea, como que tienes que irte hacia atrás. Like. O sea, tienes que irte hacia atrás. Ahí está. Pero al momento, hacer eso. Y ahí como vieron. O sea, sigue dando pellets. Ahí le puedo seguir dando pellets a crack. Por arriba de la cover. Qué putazo me metiste, bro. Al chile. Pero... O sea, es... Es... Lo tienen que hacer muy rápido, al chile. O sea, tienen que... Al momento de que ustedes hagan... Se separan de la cover. Literal. Es cuando tienen que disparar. O sea, cuando su escopeta se ve así. En ese momento que su escopeta se está viendo así. Es cuando ustedes disparan. Y aprovechan porque el tiro se está yendo todo. No, mentira. Ya lo estás dominando a la perfección. Tú, cabrón. Sí. Lo estoy mostrando para que vean cómo se vea. Me mama, eh. Me mama, me mama, eh. El chile me mama, eh. El chile me mama, eh. Papi. Sigue explicando. Sigue explicando cómo se hace, papi. A la verdad. Se me fue el pedo, wey. Porque el chile ya estaba... Estaba viendo tu migate no Goku, wey. Bueno, mira. En pocas palabras. Cuando hagas este tiro... Este, gente que está viendo el video. O sea, simplemente te tienes que hacer para atrás. Y volverte a pegar, obviamente. Porque si te quedas así, wey. No te vas a quedar con un pendejo, ¿no? O sea, obviamente no te vas a quedar así. Para que, pues, así andale. Para que, pues, crack me de ahorita todo, ¿no? O sea, tienes que volver a esconderte y volver a meterte a la cobertura. Pero, como les digo, es muy rápido. O sea, lo más rápido... Ahí, como vieron, vean. 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 Vean eso que hizo crack. El chile, wey. O sea, es lo que les digo. Es muy rápido el tiro. Pero siento que también a la vez... O sea, hay mucha gente que le... Ay. Te mato para que vuelvas a salir, wey. Hay mucha gente que no sabe hacerlo porque, o sea, realmente no sabe cómo tiene qué. O sea, yo también no te voy a mentir. No es como que lo hagan en screens o algo así. O sea, el chile sí lo ha hecho en torneos y sí lo ha hecho en screens. Pero no es como que lo haga todo el tiempo, o sea, ¿saben? O sea, tampoco voy a estar haciendo este tirito toda la puta vida, wey. Pero, o sea, cuando tengan la oportunidad de hacerlo, es muy bueno. Porque la gente no se lo espera. Y luego, y digo, sí es difícil. Pero también es mejor cuando está one shot la gente. Porque, o sea, si está one shot, andale. Ahí no tienes que hacer esto. Y ya. Lo bajas. O sea, ya no. Tú no te pones en una posibilidad para que la persona... Para que ese wey te pueda matar, o por así decirlo. Simplemente... Te haces para atrás. Aprovechas que tu escopeta está haciéndose hacia enfrente. Y te vuelves a pegar. El stick lo tienes que mover, eso sí, un poco hacia arriba. O sea... Porque si no, tu tiro va a seguir saliendo así como está saliendo aquí. Y de pedo lo vas a poder hacer. Lo que es 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 lo que Tienes que tener mucha precisión Esa es la contraparte Porque si fallas el tiro Mamastes Hay que decirle eso también al video Que si fallas el tiro Mamastes Ahí Craig está apuntando Definidamente Realmente yo podría Volar a Craig Tanto apuntándolo O ha sido en el tiro fantasma De otras maneras Pero o sea no estamos hablando de ese tiro No estamos hablando del tiro Pues no sé ni como se podría llamar Al Chile yo vi Icey subiendo este video Y por eso es que lo estoy haciendo yo en español Porque como sé que lo hizo en inglés Pues si lo copié y lo hice en español Una disculpa ahí si sabes que te da un chingo Es mi baby Te amo Pero en fin Como les digo Como hacer este tiro Es simplemente el 10 de cerro hacia atrás Como ven ahí Estoy aplanando para atrás Pero al momento de hacer para atrás Como ven La escopeta se hace un poquito Para enfrente wey O sea como que se quiere centrar O sea ahí es donde tú tienes que aprovechar Y disparar O sea tú cuando en ese momento Cuando tu monito se está haciendo para atrás Disparas Y te vuelves a pegar Para que pues la otra persona Ni de pedo bro O sea ni de pedo Te pueda ver o te pueda dar O recuerden Siempre recuerden Cuando vayan a hacer este tiro Se hace para atrás Al momento de que su escopeta se alinea Es así pero Lo hago así Lento Para que ustedes lo vean Y lo cachen mejor Recuerden que el joystick También este De la esta Este Antes de que se me olvide Tiene que hacerlo un poco Hacia arriba también No pueden No pueden dejarlo ahí Porque si lo dejan en el mid Va a salir así Tiene que moverlo Como un poco Ándale así Como hacia arriba Y esto va todo Y así para que ya pues Salga Realmente La verdad que Digo Ese era el video Realmente O sea no quería hacer tampoco Un video tan largo Pero como hay mucha gente que No conoce O no ha visto este tipo de Este tipo de Videos O ya no sé Casi mucha gente que no ve Casi Gear 5 Les había prometido Un tutorial de algo Hace un chingo Por eso se los traigo No es como que Me haya olvidado de ustedes Pero pues El crackoqueo gang Aquí Una vez más Haciendo de las suyas Junto hicimos este tutorial O Que les digo hermanitos Espero les haya gustado el video La neta No sé que más mamadas decir En este video Tu que dices cracko Nada nada Saludos a toda la banda No Que la saludes Vamos a dar el medio Y nos mede más Claro Ojalá Ojalá Se pueda Todo en positividad Se puede Me volví loco un poco También con mis dedos hermanos Pero yo creo que sería todo el video Espero les haya gustado Y espero haya tratado De explicarlo De la mejor manera Una última vez A ver que Una última vez Para la gente Lenta Como yo Con mis palabras A ver A ver Jalo Tú dásmelo Tú dásmelo Simón Tú dásmelo Tú dásmelo Sencillito Venga Don una cover Jalas palanca Para atrás Y de momento Que tu shorty Se levante Bueno En el momento Que la escopeta Se levante por encima De la barda Es disparar Pero todo al mismo tiempo O sea rápido Te levantas Disparas Y te cubre Así Otra vez Otra vez Vátame y vuelvo a salir Clean 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 Realmente es Clean Clean Me gusta Ahí va otra vez Ahí va otra vez Ahora Ahora que me lo va a hacer El identico No, no Tú, tú, tú Otra vez Tú otra vez Y también sirve para O sea Por si se te están abriendo No me lo haces así A ver, a ver Como que me abro Voy a hacer como que me abro Ay, puto Ahí está Literal El tiro de la banda El tiro de la banda Así se va a llamar El tutorial Para el tiro de la banda So, loco Saben que los amo Güey Y no se olviden Apoyar a RebelGG Porque todos nosotros Estamos ahorita Pues activos Literal Crack también está Subiendo videos O sea Diver está subiendo videos Están haciendo también Twitch O sea En todos lados Estamos activos Estaría cabrón Que también Nos apoyaran a todos En todo momento Porque pues Jugamos juntos A fin de cuentas Y pues Somos el equipo Y les digo hermano Vamos a ganar pronto Estoy confident de eso Espero les haya gustado Este pedo Ahí me mama Literalmente hacer videos Y así La neta No tenía planeado Hacer este video Pero Crack me animó No le debo a mentir Yo ya estaba a ver Y pues sería todo locos Cámara Editado por tu jefa 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 Editado por tu jefa Música 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 Música